Hola, ¿cómo están? Nuestro tema de hoy, la deriva. ¿A qué llamamos deriva? Deriva es el recorrido que por acción de la corriente es sometida, en este caso en particular, las ninfas. La deriva de ninfas tiene básicamente tres momentos o etapas, cuando la ninfa cae y profundiza, cuando la ninfa es arrastrada por la corriente y cuando emerge. El 90% de los piques se van a dar en la etapa 2, cuando la ninfa es arrastrada por la corriente de menor velocidad. Teniendo en cuenta que la corriente superficial es más rápida que la intermedia y también que la corriente del fondo es casi nula, presten mucha atención a este gráfico. Si la ninfa tarda demasiado en profundizar, va a cortar esta distancia deriva libre. En definitiva, menores piques. Pero también, si el peso de la ninfa es mucho mayor a lo que necesitamos, la ninfa va a chocar contra el fondo y nos obliga a aplicar tensión con la caña. Cuando aplico tensión, la mosca se viene hacia nosotros, generando una deriva errática y mucho más corta de lo que debería ser. Recuerden, si queremos lograr una deriva suave y delicada, nuestra tensión tiene que estar muy enfocada al que el sistema de tip y peso de ninfa profundicen adecuadamente, obteniendo así un mayor control para detectar todos los piques. Música Hasta aquí el micro consejo del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima. Música 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 Música